Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en Blade Witch, es el capítulo número 5 y en el capítulo número 4 estábamos intentando hacer que funcionara esta máquina para poder mover un tronco y que pase nuestra especie como de vagón, de tren entonces pues vamos a ver, fuego amigo, peligroso ok, no, este no es, pistas ok, creo que es aquí en la máquina nos encontramos una cosa, este, pero algo por donde estaba jugando el vapor o algo por el estilo pues no, no funcionaba ah, es una especie como de manivela, eh esa, esa que está antes de ese medidor ok, el desagravio se llamó la, el capítulo anterior y aquí quiero entrar creo que, ah, ok, aquí ya abrimos miren, lo encontré en el campamento en el campamento B estoy, entonces estoy pues creo que cerca ah, no, 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 estoy aquí donde está ese puntito blanco y pues bueno ahora vamos a, a ver, vamos a guardar esta cosa uy, que hice, que hice ah, ok, me agaché ah, ok, a ver no había visto por aquí, eh no había visto por aquí ok bueno, nos dice que veamos esta cosa que bueno tenemos que ir al campamento B que es donde dijeron algo por el estilo que ya hemos estado en el campamento B llegamos aquí al mantenimiento encontramos alguna situación vamos a ir entonces de nuevo al campamento B aquí aquí va una manivela esta falta la pieza de acción ok bueno, encontramos creo que fue esta cosa donde marca algo de temperatura vamos a volver a poner esto en orden digo, en orden de que hay que encenderlo vamos a ver en la máquina vamos a ver donde se enciende le vamos a retroceder creo que aquí y salimos y ok ya está el fuego ahora vamos a ver ok, bien bueno, bueno, bueno aquí ya está cerrado vamos a tener que ir a lo que es el campamento el campamento B dice que es para acá bueno, acá debe estar nuestra máquina en esta pues vamos a vamos a avanzar que ya lo hicimos pero yo siento que allá es donde tenemos que encontrar a ver y esto que es ok, bueno es para adelante atrás y freno bueno, aquí lo accionamos eh vámonos y está medio ah, ok acá está bien, todos bueno, creo que es quitarle el freno también aquí tenemos que estar listos cuando lleguemos al campamento B para pues para parar esta cosa y no irnos de paso ok bueno, vamos a parar no sé si sea ya estuvimos por aquí eh ya estuvimos por aquí es que vale más revisar de una vez por todas si si realmente ok, no aquí fue donde encontramos esa ese medidor de de temperatura y encontramos una nota me parece que decía o no sé si fue allá donde abrimos aquella puerta con la con la con la cámara distorsionando un poco la realidad no sé si era este ahí donde decía que los del campamento B o se llevaron una o hacía falta entonces tenían que hacer un pedido a ver aquí ok aquí estamos en el campamento B aquí paramos aquí nos habían salido algunas algunas cosas por aquí tenemos que ir caminando vamos a ver ay wey a la bestia ya nos habían aparecido algunas cosas eh y logramos con nuestra linterna pues ay wey a la bestia a ver que pasó bullet vamos bullet a ver bueno vamos a ay wey ay sí iba a su madre a la bestia algo me daño eh a ver ok 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 a ver ahí está ya es que estaba flojo vamos a tener que buscar bien por aquí por aquí debe de haber algo aquí encontré aquí encontré algunas cosas según yo sí aquí fue donde encontré el fusible pero pues ya no encontrábamos más cosas a ver vamos a ver vamos a ver por aquí ok mira aquí ok ok este camino por aquí no habíamos no habíamos andado por aquí no habíamos andado a ver aquí hay algo mira lo mejor es esto vamos a ver que no creo que son esos pedazos de madera cada muñeca que veo es bueno eso es una muñeca y pues hay que hay que guardarlo bueno encontramos otra cosa donde está bullet a ver te vamos a hablar bueno vamos a acariciar a bullet porque a ver bullet ven eso bien ahora sí vamos a avanzar a ver bullet vamos a mandarte ve a buscar algo canijo porque sale busca bullet busca busca buscarle bullet bueno parece que no 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 va a encontrar ni madres ese wey bueno vente bullet a ver a ver porque se está yendo para allá bullet o es otro camino a ver hay wey si es otro camino ya me perdí aquí hay un camino y bueno creo que sí creo que aquí encontramos algo esta cosa que no la puedo agarrar oye no sé si se está bulleando el maldito juego o qué chingados eh a ver a ver dónde busca 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 bullet busca bullet busca bullet a ver no es que por aquí es por dónde ya estuvimos ok a ver bullet dónde dónde están pinche perro no 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 chingues bueno a ver será que está aquí dónde no que la chingada a ver y esto qué no pues por acá no bullet bueno voy a tener que venir vamos a decirle que me siga bullet wait stick close to me ok vamos a decirle esto que se venga con nosotros y vamos a ir más allá del del tronco para acá no hay nada aquí no hemos llegado más allá de de ok nos agachamos y parece que aquí ya nos podemos parar pero aquí qué onda llegamos hasta acá nada más y aquello no puede ser posible ok a ver encuentro algo pinche bullet a ver no tendremos ok parece que este es otro camino a otro lugar sí por aquí no hemos andado por aquí no hemos andado y esto pues ya ya me da algo de de esperanza de que encontremos encontremos algo espero que no lleguemos a la cabaña esta por donde bueno tal vez tengamos que subir ok bueno creo que estamos muy cerca de encontrar la otra especie como de manivela ok a ver aquí me marca algo pues parece que parece que ocupa también una manivela pero es bastante viejo pero me pueda servir ok bueno pues entonces tenemos que a ver ándale ah que esta es perfecto ok entonces a ver y acá que onda hostia tío a ver creo que hemos encontrado algunas otras cosas por aquí pues no lo sé pero a ver ah mira aquí hay algo aquí hay algo dice 4K ok metodista dice bueno parece que lo lo conocía también es una plata aquí hay un panel de control con fusibles ah mira aquí hay otra otra cosa hay una carta y bueno vamos a ver cuando le quité la cámara ese viejo idiota estaba lleno de tonterías sin sentido pero lo he visto he visto lo que de verdad puede hacer a través de ella puedo ver en la oscuridad y a las criaturas que ellas echan sin ser vistas puedo ver lo que se me escapa a simple vista y a través de ella puedo volver a ver las cosas que he hecho no me deja no me dejará olvidar bueno pues parece ser que no sé creo que puede ser alguien con una cámara como como la que tiene el sargento Ellis o el detective Ellis ya ni sé es más ya tengo hasta mi duda que se llame Ellis como tenía ratito que no lo estaba no lo jugaba porque estaba jugando otros juegos y porque pues estaba algo ocupado en algunas situaciones pues pero si me parece que es Ellis bueno ahora no me queda más que regresar vamos a regresar para terminar con este misterio de hacia donde tenemos que hacia donde tenemos que avanzar pero está bueno el asunto ahora no sé a ver a ver a ver aquí encontremos encontramos algo encontramos otra cosa bueno parece que es una foto pero parece que la persona esta encontró una cámara con la habilidad de así como del detective donde puede ver cosas que no se ven a simple vista por lo pronto es una imagen de de Jack ok que alguien me diga por donde chingados me voy ok parece que es acá muy bien a ver y para no dar toda la vuelta y si me voy por aquí mira estaba bastante bastante cerca la cosa pero pues tuvimos que dar vuelta y que bueno porque encontramos algunas otras algunas otras cosas a ver y mi perrito donde está Bulet bien ya ahí viene o donde está hey Bulet ¿dónde estás Bulet? creo que a ver creo que se quedó por allá come here boy Bulet sale vamos Bulet Bulet ¿dónde estás amigo? heel vente Bulet ya lo escuché ladrar Bulet vente amigo vente oh que la chingada nunca pensé Bulet ok a ver ¿a qué le está ladrando? tenemos que poner atención a lo que Bulet hace ok a ver ¿qué hay allá? no pues es lo mismo es donde ya estuvimos Bulet a ver vente Bulet es que ¿por qué está ladrando el cabrón? chingada madre a ver Bulet vente Bulet vente cabrón a ver vamos a ponernos de frente pero no podemos ponernos de frente ok aquí sí vámonos vámonos Bulet bueno vamos a tener que regañar ok ahora sí vente vente Bulet vente vámonos bien 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 Bulet ahora sí siguen vámonos vámonos Bulet tenemos que irnos y encontramos la cosa esa por la que estuvimos batallando tanto tiempo pues ahora nos queda nos queda regresar eso ahí viene está cerquita excelente si no a regresarnos otra vez ok por dónde chingados parece que ya encontramos vente bueno no sé no sé no se vino qué chingados bueno sabes qué me voy a ir porque pues no sé si le vaya a pasar algo a Bulet o me vaya a pasar algo a mí sin sin estar juntos pero pues algo pasó se quedó ahí de hecho desde un inicio no podía como que arrancó y se buggeó el juego en algún punto o algo sucedió pues dice que está ahí atrás yo por lo pronto voy a seguir avanzando y me voy a ir al inicio le voy a dar vuelta aquí con esta cosa me voy a ir ok ahí viene ahora sí el cabrón ya escuché sus ladridos eso ya aquí anda ok quitamos el freno y pues vamos a avanzar dónde estás Bulet buen chico buen chico vamos a tener que ajá ahí güey no voy a decir que me pase por ir platicando con con mi perro fiel y es el que me protege y me ayuda realmente Bulet detecta esas presencias este pues de otro a ver aquí creo que es aquí ok y vámonos creo que con esto va a ser suficiente como dijo Ellis creo que con esto esto nos pudiera servir aquí debemos de poner esta cosa a ver ok y ahora y ahora que tenemos que hacer bueno parece que aquí nada creo que es acá donde tenemos que ok ahora lo interesante es cómo voy a hacer que funcione no hay una palanca o al menos de que aquí haya algo que parece que no parece que tampoco va a haber nada bueno es que creo que aquí debe haber alguna especie como de de palanco que chingados ah ok bueno era aquí mismo por lo visto ok vamos a ver si este vientos ok a ver no necesito mantenerla yo digo que necesito mantenerlo o que bueno ahí viene hacia acá el bastón parece ok me dice que parece que ya puedo pasar entonces bueno si ya está libre ahora tenemos que cambiar la a ver aquí si tenemos que cambiar la dirección de las de las vías para seguir de frente y ver qué es lo que nos espera allá vamos a ver qué más nos aquí el freno tenemos que agarrar de frente lo cual no sucedió vamos a tener que regresarnos nos vamos a regresar nos vamos a regresar ok ahorita vamos a darle hacia adelante y después con el freno yo me imagino que no hubo ese cambio o estaba ya pasado de a ver es que sería pasado ya en el cambio vamos a ver ahora no no sé por dónde chingados va de hecho he estirado el cuello para tratar de ver más para ver si veo con luz pero pues no porque el juego se ve así de esa manera vamos a pasar un túnel por lo que veo aquí pues vamos a seguir de frente ahí hay unos fusibles es que necesito estar atento no voy a hacer que que después resulte que tenemos que buscar algo bueno espero que no estemos dando vueltas en círculo como en una ocasión ya lo estuvimos ya lo estuvimos haciendo antes de reparar todo esto bueno se siente el ambiente tenso y no digo nada más en el juego sino en el cuarto ya que estoy solo y lo estoy jugando a oscuras y de noche entonces es bastante bastante hay buen a ver dice saum campamento saum mil y campamento a ok aquí parece que se va a parar bueno pues no a la bestia ay wey a la bestia a la madre creo que no debemos de parar aquí espero que no se pare de hecho es que no hay rieles no hay vías y está lo sé chico a mí tampoco me gustan nos iremos de aquí pronto ok bueno si hay nos están tapados con ahí wey a la madre a la bestia no 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 te pares ahora pues no te pares cabrón solo un poco más ahí hay luz a la bestia uy cabrón están esos hijo de tu madre ay güey venga rápido 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 no se puede ay güey no mames y es que no se ve ninguna cabaña no se ve nada donde vayamos a a tener que llegar y por eso madre por donde vamos a pasar solo un poco más dice pues es un puente está bastante alto chico a su madre a ver uy güey como que viene algo por aquí o que chinga a la madre ay chico a su madre se va a caer se va a caer del puente no mames no 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 sigue dándole dale 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 bueno parece que empezamos a llegar parece que empezamos a llegar y pues ahí se ve algo a ver bueno aquí va adelante va todo bien para que siga avanzando ahí güey ok parece que aquí hay señal bueno a la madre dice que aquí hay señal entonces vamos a ver vamos a ver a ver vamos a ver si podemos llamar a alguien aquí el descanvio no hay señal no dos nada en el uno no nada vamos a darle una vez más en cada nada en el dos le damos un tiempo bueno pues tampoco vamos a ver si con nuestro teléfono ok dice confirmar navegar historial de llamada mensaje buzón tienes un nuevo buzón bueno parece que no nada llámame cuando puedas ok vamos a llamarle a yes vamos a llamarle a yes historial de llamadas a ver yes ok aquí vamos a ver si me contesta pensé que iba a poder avanzar línea ocupada no chingues bueno se suponía que ahorita podía se suponía que esto era lo que podía ok ok confirmar sale quien es ah ok ¿estás es no 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 es nada es todo a la vez sé que no tiene sentido lo que digo ok creo que se me está yendo la cabeza no 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 peor joder elis yo no puedo hacer esto otra vez lo siento pero no puedo por favor te necesito pero está bastante lejos pinche elis lo que necesitas es ayuda elis he intentado estar ahí cuando me necesitabas de verdad pero sigues alejándote de mi y huyendo enviéndote cada vez más bueno no elis lo siento pero no voy a dejar que me hundas contigo poder maldita sea lo siento te llamaré más tarde bueno pues hemos colgado elis ha decidido colgar o que la chinga venía agachado y por eso no por eso no avanzaba por eso no avanzaba cuando menos bien bueno es saumir aquí no hay por donde vamos a ver si bueno vamos a seguir a a bullet bullet nos guía chingo a su madre ay wey a la bestia ok bueno pues vamos a a la bestia uh a ver allá donde bullet donde estas bullet ok se cayó este tronco no se si lo foco alguien o ok vamos a ir acá ok parece que hemos llegado entonces ay wey y por aquí no puedo pasar o que chingado ok pero por acá si nada más es cuestión de la chingo a su madre se están se escuchan unos pinches ruidos bien cabrones eh ok vamos a ver aquí ay wey ahí había alguien eh bueno vamos a darle bien entonces parece que había alguien ahí vamos a ver ok aquí tenemos señal aquí tenemos señal de ok creepy Rafael dice bueno pues lo vamos a guardar también vamos a buscar rápido a ver si encontramos algo y si no pues irnos ok otra otra cinta la vamos a ver no vamos a poner la persecución dice bueno iba persiguiendo a alguien entonces y aquí es importante porque son cuestiones de la realidad que vamos a vamos a encontrar son cuestiones que pasaron y ok pues parece que el de la cámara lo iba persiguiendo ok tranquilo bullet bueno parece que tenemos que entrar a a esa puerta pero bullet tranquilo ahorita vamos bullet ahorita voy bullet pero le está nadrando algo bastante bastante insistente a ver vamos a ver si le hablamos es que necesito revisar bien aquí que no se me vaya a escapar nada ok esto esto es una especie como de puzzles también o sea tenemos que tener cuidado y atención en todo ahorita esas manivelas que que estaban por allá pues era bastante ven ahí pensé que era otra cosa pero bueno aquí nada la clave es la persona que estaba allá arriba a ver vamos a ver si podemos subir por aquí bueno pues parece que no podemos subir ahorita por lo pronto lo vamos a dejar hasta aquí a ver vamos a ver creo que no vamos ok bueno bueno creo que tenemos que buscar algo que nos dé la combinación para poder pasar y no sé qué más que pueda haber allá arriba o adentro más bien aquí vamos a ver ahí wey me tengo que agachar bueno pero antes de continuar digo o más bien antes de seguir avanzando en la historia lo vamos a dejar hasta aquí para no hacer largo este capítulo si de por sí batallamos para encontrar esto y en lo que se me bugueó que bullet no me seguía entonces lo dejamos hasta aquí y en la siguiente vamos a vamos a buscar a este individuo y vamos a utilizar la cinta que de seguro es para para tener algo de información aquí hemos encontrado otra cosa parece que es otra especie de muñeca bueno a él le da escalofrío dice bueno a ver entonces pues sí lo vamos a dejar hasta aquí nos vemos y hasta luego lo vamos a dejar lo vamos a dejar